Hablar con, yo sé, suponiendo que esté hablando, que no sabemos, que esté hablando con alguien importante, aparte de todas esas chorradas de pasarse el teléfono y tal. Con la gata flora estaba hablando. Luego ya, toda la parafernalia, ¿no? O sea, el cactus, la cartera, todo como perfectamente colocado, ¿no? Que dices, pero o sea, ¿en serio? ¿De verdad me lo estás contando que te has tirado ahí hablando con quién? Si luego resulta que para las cosas importantes no te han llamado. ¿Creéis que hemos dado una imagen? Es muy triste, es muy triste. ¿Creéis que hemos dado una imagen, Carmen, Juan de Dios, de seriedad? O sea, sé que el gobierno, por lo menos así lo ha planteado y desde luego hemos enviado ya tres buques, tres buques de guerra. Hemos puesto a disposición tropas de infantería, hemos puesto a disposición aviones. ¿Pero creéis que estamos dando la imagen con un gobierno fraccionado en el que los podemitas van por un lado, con un no a la guerra y dice, pero señores míos, o sea, no a la guerra, ¿a quién se lo están diciendo? No a la guerra, vayanse y se lo dicen a Moscú, ¿a mí qué me está usted contando? ¿Quién va a hacer la guerra? ¿Quién está amenazando con invadir? ¿Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania? ¿Creéis que hemos dado esa imagen de seriedad, de unidad, que nos puede garantizar una imagen de seguridad jurídica o nada de nada? Hombre, vamos a ver, yo creo que ha hecho bien el gobierno en el marco de la OTAN de hacer lo que ha hecho, que seguramente se las habrán tenido tiesas en el Consejo de Ministros, pero bueno, al final esa fue la decisión. Lo que pasa es que estos que se creen que por ahí fuera no saben los problemas que tiene el gobierno de coalición, las cosas que dicen los miembros del gobierno de Podemos y alguno también, algún socialista también, pero vamos, básicamente los de Podemos, ¿qué se creen? ¿Que no? Es que por ahí fuera no escuchan, ni oyen, ni nada, ni les da pánico. Entonces, ¿por qué España, a pesar de haber cumplido y mandado lo que se ha acordado, no ha sido convocado a ninguna de las reuniones, a ninguna de las videoconferencias? Pues se lo debería de hacer mirar el señor Sánchez, porque claro, por ahí fuera tontos no son. Yo creo que el problema...